Hola que tal, soy Mololo, está todo muy oscuro No veo nada, me ha dado un sacayuyo aquí, uuuh que sacayuyo me ha dado Ya está, tenemos que encontrar ese montón de grasaya y lisa Ya está, es que Windows 8 responde muy mal a... Responde muy mal al altos tabulador en los juegos, eh Aquí estamos, la exposición egipcia, yo casi vivía aquí cuando preparaba mi doctorado Eh chicos, yo soy Héctor de doblaje, uuuh, mocos Mocos negros, ¿no son mocos negros? ¡Ah, ah! ¡Cabezas, cabezas, cabezas! Dios mío, las cabezas han abierto un portal interdimensional ¡Qué locura! Eran cabezas estoplasmicas asquerosas Hay más mocos, hay muchos mocos Dios, por favor Me acabo de cargar una estatua milenaria, ¿verdad? Tú salís, como Mololo, tú salís, ¿por qué te has cargado? Lo siento mucho, era importante Es que esto abre portales dimensionales Si lo dejo ahí mucho rato, esto abre portales No le atino, eh, con los mocos No Oye, vosotros dos podíais ayudar Eh, mira, otra estatua milenaria Parece que valía 10.700 pavos A ver, así no vamos bien Los pies A tomar por culo los pies ¿No? Chicos, no voy a poder No puedo limpiar los mocos de detrás De los pies Nos vamos a ir y vamos a ignorar los mocos, eh Nada, si se levantan las momias Y conquistan el mundo Todo está rodeado de mocos No me van a dejar irme Ah, pues sí Pues nada, yo dejo esto aquí En Mocolandia Coña Esto, chicos Esto pinta mal, eh Todo está bajo control Uy Aléjense, aléjense Hay otro de esos Con eso ya nos Pero yo no nos habíamos hecho ya cargo de esos Bueno, a ver Qué, qué, qué extraña carencia De fantasma egipcio ¿No? De momento Ya está Ya decía yo Ya decía yo Watch it now Chava, eh Eso es Mocolandia Cómo no La trampa no te encierra con los fantasmas No estaría bien quedarnos encerrados fuera De vez en cuando A ver, ah, mira ¿Se están pegando entre ellos o se están pegando todos aquí? Se están pegando todos aquí, ¿no? Y eso pensaba Espérate, ya abajo, ya abajo Sí, chico, ya voy, ya voy ¿Esto qué? ¿Esto a qué le hace pupa? Tabulador Tabulador ¿No? Ah, reanímate Ya va, ya va ¿Con qué te doy? Espérate Mira, voy a hacer una cosa Te quito el escudo Y entonces te frío Cabrito Ala Ya voy, chicos, ya voy Que ya sé cómo partirle la cara a esto Mira, mira, mira El escudo va a tomar por culo Ey, el tuyo también Espérate, espérate Ya no hay escudo Ala Cabrón Ahora tú Payasos ¿Qué? Que ya voy, chicos Que ya voy Es que No ves que está A la Uy, me acabo de freír yo solo Ahí Hemos Hemos morido todos Y familia Hemos morido todos Por culpa mía Pero Pero ya resucitamos En forma de cazafantasmas Cazadores de fantasmas Se van a cargar Los fantasmas se van a cargar Chaval Vamos, chicos Prepara el escáner psicotinótico Ya está Sí, sí, sí Uy, uy, uy Todo lo que me cuentan Uy, todo esto lo he vivido ya Descarga de choque Es su Es su Debilidad Venga, voy para abajo Ahí Me he equivocado Vale Ya voy, ya voy Ya voy Estás todo el día igual Es que No aguantas de pie Ni cinco minutos Chaval Tú lo querés Un vago Más fantasmas De la guerra civil Pero bueno A ver Me voy a deshacer Con vuestro permiso Primero De los fantasmas egipcios Joder Con los fantasmas De la guerra civil Chaval Es una pesadilla Hasta Winston Ya está moribundo Claro Fuera escudos Sin escudos A ver ¿Quién sigue ahora? Tú Ay Fantasma idiota De la guerra civil Me tienes Hasta los huevos Ya Hasta los huevos Me tienes Fantasma de las narices Métete ahí dentro Anda Que va a dormir Ahí un calentico Hoy venga Hoy va a cenar Caliente Muy bien Y ahora tú Qué payaso ¿Dónde te crees que vas? ¿Dónde te crees que vas? Tú vive aquí Mira Ve aquí Esa rayita amarilla Que hay en el suelo Tú vive ahí dentro Ahí dentro Digo Oye ¿Cómo salimos de la exposición egipcia? La puerta principal está atrancada Chicos No puedo saltar Para disparar en la piscina de mocos Y es una piscina de mocos Eso va a abrir un portal dimensional Al fin del mundo Pero vamos Fijo No 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 arreglo nada No arreglo nada Bueno Esa me chico bien Los fantasmas del museo han hecho esta puerta invisible Bueno mal que tenemos la La puerta sigue ahí La puerta sigue ahí Lo que veis es un Los fantasmas quitaron la puerta de este plano de existencia Lo único que veo con las paragafas Es una aura púrpura que brilla Puerta ninguna Bueno Es una conjetura Pero dado que los fantasmas Se han ido a su influencia Se desvanece La anomalía debería resolverse sola Es cuestión de horas Supongo Voy a probar a darle con los mocos ¿Vale? ¿No? Ya está Uh Más mocos Negros Por todos lados Todo mocos negros Más mocos negros Más mocos negros Todo mocos negros Mocos negros Mocos negros Ahora no veo ¿Dónde ha ido Peter? Peter Doctor Beckman Doctor Beckman Oye Winston Tú no eres para psicólogo ni nada, ¿no? Ni doctor en nada tampoco, ¿verdad? Doctor Beckman No sé si quiero estar aquí sin alguien que sea doctor en algo Entendido, entendido Vaya Ojo con los mocos, chaval El catarro que tiene El fantasma que sea Tiene un catarro, chaval Que es tremendo, ¿eh? Un pedazo de catarro que tiene No consigo yo Ahí Doctor Beckman ¡Aaah! ¡Becil! ¡Tiene falla! ¡Uh! Alrededor de 1967 a.C. Cristo Esta cabeza de piedra Que formó parte de una estatua monumental Del malvado dios guerrero egipcio Azatotep Nunca ha sido capaz De mantener la boca cerrada Normalmente solo murmura Y respira ruidosamente Pero a veces susurra Un acertijo capaz De destrozar la cordura De cualquiera Y ya ha enviado A más de un desdichado oyente Al manicomio Pues nos la llevamos a casa, ¿eh? Como mola A ver si resolvemos El acertijo de la locura Y del fin del mundo Esto está lleno de mocos Ahí abajo, ¿eh? Hola Madre mía Dios mío La que hay aquí montada Uh, casi te disparo con él Winston, ¿dónde estás? Acá está moribundo otra vez Winston, ¿dónde estás? Criatura ¿Dónde? Para allá, para ti Ahora Peter A ver, Dr. Bateman Si no se pasara usted el día Con el sol y polla No se encontraría tan mal ¿Dónde están los fantasmas? ¿Ya nos hemos matado a todos los fantasmas? Hay más fantasmas ¡Bomba! Hola Hola Allá no es ¿Para dónde es? Hay mucho museo para los dos lados Joder, más de esto A ver ¡Ay! ¡Ay! Para de lanzar a tu madre Cabrón ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Anda! Alrededor de 1936 El pintor plasmó a los varones más poderosos de la industria En un momento de solemne reflexión En un cuadro titulado El presidente y el consejo de administración ¡Qué fuerte! Tenéis muy desordenado todo ¡Uh! Ya, ya Ya Podemos seguir ¡No! ¡Uh! Tienes culitos ¿Eh? ¿Qué te crees que eres Capitán América? ¿Ahora qué? Yo ya sé que está ahí Le veo Le veo todo el rato Voy a disparar con lo mismo que mi colega Mira, si ahora se van a levantar más No te preocupes Que ahora se van a levantar más Muy bien Oye, es mejor esto Que lo que estaba usando antes Tú sigue pidiéndole ayuda a mí A ver A ver Te voy a tener que ayudar El alzino ¿Eh? Pues como dependa De... Nos estamos cargando Todo el museo Este ¿Eh? Yo lo dejo caer No se enfadará Alguien Lo digo por decir Vaya Espera Sin escudo Gracias Sin escudo Gracias No tiene pies Ya, ya, ya Ya ¿Habéis encontrado a Elisa? ¿Dónde ha ido el fantasma? No lo has visto Pero se acaba de pasar por aquí Debo volver a la exposición del mundo de Gozer Es nuestro turno Hemos dado toda la vuelta al museo O sea, nos hemos cargado todo el museo de historia De Nueva York Con... Con... Con Doc Uno a cada uno Bueno, pesadilla, ¿me lo dices a mí? No es lo que un héroe al rescate quiere oír de su tamísera en peligro Deja que te diga que tus ojos son mucho más bonitos cuando no brillan como grasas Peter, he hecho antes que he descubierto algo aterrador ¿Por qué no os vais todos? Todos mis datos indican que el fantasma mundo ha empezado a cruzar múltiples portales para venir de su dimensión a la nuestra Bueno, más horas extra Chicos, mirad Mirad que eres feo, ¿eh? Bla, bla, bla Ya se la ha llevado otra vez Y ahora dice mi nombre ¡Bloquead las salidas! No dejéis que se lleve la llave ¡Dadle con los bocos! ¡Bloqueadlo! Winston, saca a la dama de aquí antes de que vuelva a ir a por ella Apuntadme al gran ojo amarillo Entendido, al gran ojo amarillo ¡Uy va! ¿Quién no querría tener esa capacidad? Vale, pues a ver qué nos toca hacer ahora ¿Habéis visto que ya funcionan los vídeos? ¿Eh? Al pasar a Windows 8 se me han arreglado muchas cosas Muchas, muchas Se agradece mogollón ¿Le importaría decirme por qué mi biblioteca, mi museo y mi desfile se van a la carete? Lo que le digo siempre Los cazafantasmas no son más que unos timadores que quieren ofrecer una imagen negativa de usted y la ciudad Y sacarle más dinero Hola, Penn Tengo ese mismo traje en azul ¡Cierra en el pico, los dos! Señor alcalde, hay un suceso trascendental en perspectiva Hubo algo en la exposición del museo que provocó un incidente psíquico sistematizado ¿Algún mecanismo cuya naturaleza no conocemos aún? No, por supuesto que no Pero está enviando una energía enorme a este lugar Algo que en estos momentos está derribando los muros entre nuestro mundo y otro Este otro mundo está viniendo hacia el nuestro Empezó con simples fantasmas y monstruos animados Ahora aumenta la magnitud No sabemos exactamente qué pasará Pero solo hay sitio para una ciudad en esta dimensión No pueden existir dos mundos físicos en el mismo espacio Es simple física de partículas elemental Podemos echarle un vistazo al otro mundo Alteza, no es un lugar bonito Es como Brooklyn y el Bronx sin Queens en medio Manzanas enteras hundiéndose en el abismo de la quinta dimensión Cugarachas del tamaño de un pony Pánico en las calles ¿Cómo te gustaría que se volviese la música disco? Tenemos problemas, ¿y qué tengo que hacer? Debemos preparar la ciudad para lo peor La ciudad es mi responsabilidad Ahora hagan su trabajo y detectan esa cosa Pues nos vamos al fantamundo entonces ¿Te has dado el escane psicokinético? Explora si hay algo normal con las gafas Pues sí, es todo brillantoso Vale Uno podría pensar que al romper el obelisco habría salvado al mundo Pero no Y esto no forma parte del obelisco Esto está Esto forma parte de la De la arquitectura del museo Por aquí, caballero Queda cómodo Estaré en la oficina cuidando de Elisa No hagáis nada divertido sin mí ¿Hay una ley por la cual solo pueden bajar tres cazafantasmas? ¿Cuántos estamos bajando? Ha dejado un rastro Por aquí, ah, vale Bajamos todo menos Winston Ok Qué barbaridad Todo lo que hay por aquí, chaval Están buscando la Esto es muy extraño Supongo que quieres que responda Que es extraño ¿Esta red de túneles? ¿Para qué las construirían? Eso no me pensaba Yo por aquí Chicos Cuantar más El design de las bármulas nos sirven para transportar vapor, agua, gas, electricidad, petróleo o trenes muertos O sea, que no es vapor, ni son los morlocks Pero está lleno de fantasmas En eso tienes razón Por aquí corre más energía psicoquinética concentrada de la que he visto nunca Pero este no es el punto de origen Es solo un conducto ¿No lo va a decir? El llave del rastro El presidente ha ido por allí Está yendo por ese túnel Ostras, que de mí La que tiene aquí montada, ¿no? Eh, por aquí hay un regalico para mí Estoy en ello, estoy en ello ¡Anda! Alrededor de 1987 Creado como la parte Como parte de la enorme cantidad de material promocional Que apareció tras el éxito inicial de los cazafantasmas Este Ecto 1 a control remoto Era uno de los preferidos por los fans A juzgar por el movimiento ocasional y el giro de volante Este coche en concreto Parece haberse topado con un espíritu poseedor de bajo nivel Que no tiene otro lugar en el que estar Y ha venido al Museo de Historia Natural A jugar con nosotros Ya vuelvo con vosotros, chicos Ya vuelvo con vosotros Ya estoy aquí, ya estoy aquí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, chicos? Este pasillo es largo ¿A dónde lleva? ¿Esto no resulta raro, chicos? Como si os fuera familiar Al menos durante un rato sabíamos a dónde ir Vale Por el otro lado Ahora se lleva a esta puerta sellada y ya acaba No quiero que esta bola de parado vaya Los mocos negros han debilitado la pared ¿Y si le tiro mocos verdes? No ¿Hago así? No Ah, mira, ahí está ¿Qué tía había hecho esa pared? Toma, gente Bueno, se acaba el capítulo, chicos Muchas gracias por ver los vídeos Si os gustan la serie, darle me gusta Suscribiros al canal Pero sobre todo, por favor, comentad Que yo lo agradezco mucho También si queréis apoyar Que tenga mejor equipo Y ayudar a que haga las cosas más mejor Os podéis pasar por mi Patreon En patreon.com.br Venga, chas Que para ver los vídeos, manetes Hasta luego